La jornada 8 de la Primera Liga vería el regreso de Jorge Sánchez a la actividad frente al portimonense. Con un gol tempranero de Francisco Evanilson, los dragones se ponían al frente. A pesar del dominio general del Porto, el marcador no se movió y después de la expulsión de David Carmo, Jorge ingresó al campo al minuto 84. En su primera acción defensiva resbalaba y después se le echaba encima al rival, pero el balón seguía en los pies del atacante, por lo que su compañero llegaba a cubrir. La visita insistía por el carril de Jorge, pero no tuvieron una jugada más peligrosa que la anterior. En el tiempo añadido, Jorge gana un pase con el pecho y juega con su compañero para después descolgarse, pero el pase al espacio de sus socios salió muy largo, y a pesar de que el mexicano peleó por el balón, se escapaba la oportunidad. Tony Martínez facturaba el segundo en el 93, pero un milimétrico fuera del lugar que encontraba el bar arruinaba la celebración. A pesar de sus pocos minutos, Jorge tuvo que contener las últimas ideas del portimonense. Aunque con algunos problemas para el mexicano, fue exitoso en su encomienda. El partido terminaba, y con 19 puntos, el equipo se encuentra en la tercera posición. Jornada 8 de la Serie A, el Genoa recibía al AC Milan. Johan Vásquez era titular en este encuentro. El partido comenzaba con el Genoa tratando de despejar la presión del Milan en su propia área, buscando salir con pases largos. El mexicano se atrevía a tomar más riesgos por la banda subiendo para ayudar en el ataque. Al minuto 8, Johan pedía un penal pero no se marcaba. Una acción que quedará para la polémica. En este partido, Johan subía de manera constante y la banda no sería la única parte que pisaría, pues trataba de colocarse en los espacios fuera de su zona cuando el equipo tenía la pelota. En labores defensivas, Johan colaboraba con sus marcas, aunque esto no sería lo más destacado del jugador mexicano. Vásquez se notaba con mucha más confianza, siendo más polifuncional de lo acostumbrado. Hacía recorridos por toda la banda, aportando tanto a la defensa como al ataque. Al 31 cortaba hacia el centro y se asociaba con sus compañeros para llegar con balón controlado al área. El mexicano cumplía con un buen primer tiempo. Para la parte complementaria, Johan no cambiaba mucho su postura, y de hecho al inicio le cometían otra falta en los linderos del área, con lo cual Junus Musa era amonestado. En la siguiente jugada, Johan alcanzaba a desviar la pelota, pero su compañero no llegaba a rematar, quedándose cerca de abrir el marcador. Hasta esos minutos, al mexicano se le veía más acompañado en el ataque que en la defensa. Ejemplo de esto fue al minuto 68, cuando la jugada se originó en los pies de Vásquez y el recorrido de la jugada terminaría con Johan frente a la portería en posición de tiro, pero la defensa se blindaba para detener el disparo. El mexicano ayudaba en la presión alta, así como en funciones al ataque, aunque con el paso de los minutos se fue echando para atrás, dado que el Milan iba ganando terreno. A partir del minuto 80, el Génova estaba metido en su área, a la espera de los embates del rival. Se daba otra jugada polémica, ya que se reclamaba una supuesta mano por parte de Johan. Al 86, Vásquez se extendía con todo para cortar el centro de Musa, pero no lo consiguió, dejando que Pulisic pudiera rematar dentro del área. El Génova no se rendía y en los últimos minutos buscó el milagro. Johan intentó tener su protagonismo al final del encuentro, pero fallaba el cabezazo en su último intento. Al Milan le expulsaron al arquero Mainan y Oliver Giroud se ponía los guantes, aunque ni con el portero improvisado pudieron tener un chance por parte de los locales. Con este resultado, el Génova se queda en el lugar 15 de la liga con 8 unidades, acercándose peligrosamente a la zona de descenso. Jornada 8 de la Premier League, el West Ham recibió al Newcastle. Edson Álvarez era titular en este encuentro. Los locales se pondrían al frente al minuto 7 por parte de Thomas Susec. Tras la anotación, el West Ham tendría el control del juego presionando la salida del rival. Edson participaba de la presión e incluso recuperaba un par de balones interesantes arriba de la media cancha. La primera jugada sería interrumpida y la segunda se marcaría una falta. El mexicano estaba al pendiente de que no tomaran desprevenido al equipo, anticipándose a los movimientos del rival para marcarlos cuando estaban volteados y de esta manera impedir el avance. Terminaba el primer tiempo, mostrando una sólida defensa por parte del West Ham. En la segunda parte, el machín se sumaba al ataque en un tiro de esquina y remataba de cabeza. La pelota se iba despacio rozando el poste. En la repetición se observa que no hizo un contacto sólido que le diera dirección a portería. Cuando parecía que tenían todo controlado, un tiro libre deja en oportunidad manifiesta a Alexander Isaac para igualar los cartones. El West Ham recibía un segundo golpe un minuto después, pues el mismo Alexander Isaac hacía el segundo gol que le daba la vuelta al partido. El mal momento del equipo contagiaba a Álvarez, que perdía el balón, pero el árbitro lo rescataba señalando una supuesta falta. Aunque el West Ham recuperaba la confianza de a poco y aunado a que el Newcastle le cedía la pelota, se iban al abordaje los siguientes minutos. Álvarez ayudaba al equipo circulando la pelota y ayudando con pases para intentar abrir alguna vía que les permitiera penetrar a la defensa. Y fue hasta el minuto 87 que Mohamed Kudus realizaba un tiro que perforaba las redes. Los minutos finales serían del West Ham, que a través de centros buscaba incesantemente el gol de la victoria, pero no lo lograrían y se tendrían que conformar con el empate. Con este resultado, el West Ham se queda en el séptimo lugar de la liga con 14 unidades. En la jornada 8 de la Eredivisie, el Feyenoord visitaba el Zwolle. Santiago Jiménez saltaba al campo en el once inicial. En su primera ocasión, Santi aprovecha la recuperación de su compañero, pero el mexicano cae cuando se perfilaba para rematar. Santiago buscaba los desmarques y participaba activamente en la creación ofensiva. En estos primeros minutos, estuvo lejos del área, ayudando a que el equipo adelantara líneas y generara superioridad al frente. Al minuto 15, Santi inicia una descolgada y en el cinturón del mediocampo juega con su compañero Timber, quien termina la jugada estrellando su disparo en el portero. Santi acechaba las afueras del área, combinando con sus compañeros para armar alguna pared. El Feyenoord ya condicionaba el Zwolle y precisamente al 20 controla de pecho y tras el despeje de los defensas, el mexicano se adelanta la marca y aprovecha el error de primaria del portero para definir con una media chilena y abrir el marcador. Momentos después, un pase filtrado lo encuentra, pero el balón se le adelantaba y se le escapaba la oportunidad. Santi no le ganaba el duelo aéreo a su marcador, pero sus compañeros le dan una segunda oportunidad al dejarlo solo, pero esta vez el defensa se llevaba los aplausos. Santiago ya jugaba como delantero clavado, esperando las pelotas que su equipo le generaba. Esto continuó en el segundo tiempo, el Feyenoord estaba encima y Santi era la referencia al frente. Al minuto 47, Jiménez recibe dentro del área con un marcador encima, controla hacia afuera y se inventa un pase de tacón que Bart no podía materializar. El bebote peleaba con sus marcadores destacando en su presencia física, pues lo tenían que agarrar entre dos para quitarle el balón. Fue al 53, tras un despeje defectuoso de la saga de lesbole, que Timber habilita a Santi con la cabeza y de primera el mexicano pulveriza la portería. Este es su doceavo gol en la Eredivisie, lo que lo coloca como el máximo anotador de la liga. El Feyenoord no paraba y en una jugada por la izquierda, Hartmann filtra a Santi que entraba a toda velocidad pero es derribado. El árbitro no marcó penal, pues el mexicano estaba adelantado. Otro servicio a Santi y esta vez su cabezazo fue contenido por el portero. Jiménez se tiraba las bandas buscando variar al ataque y en el 64 reta en la carrera lateral, al que termina superando. Pero la jugada clave fue una pedrada. La saga le tomó la medida y lo detuvieron antes de que les repitiera la dosis. Lo que restó del partido para Santi fue un despliegue físico importante, conduciendo la pelota desde el medio campo hasta el área, además de intentos por ponerse al frente en la portería que no terminaban con el resultado deseado. El partido terminaba y el popular se coloca en la posición 4 de la L Divisi. Música Música Gracias por ver el video.